Buenas tardes chicas, espero que se encuentren bien. Este es un pequeño video para mostrarles la que viva aquí en Chicago y tenga la tienda Juho Osco cerca de su casa. Estos son los tres productos gratis de esta semana, comenzando hoy sábado y termina el día 5. Estos productos están en la aplicación. La que use la aplicación de Juho Osco solamente tiene que mandar los cupones a su cuenta y cuando van a pagar a la caja ponen su número de teléfono en la cajita negra donde uno pasa su tarjeta y automáticamente se deducen los productos gratis. No tienen que pagar nada, no cobran taxe ni nada. Está esta, hay de diferentes sabores. Yo agarré esta de coco, está este cream cheese y está este yogurt Giovanni. Estos son los tres productos gratis de esta semana en la tienda Juho Osco. Y tenemos la carne de hamburguesa, hoy termina el especial, de 4, trae 4 a 99 centavos en la tienda Juho Osco, la que viva acá en Chicago y tenga su tienda cerca. Pues estos son los tres productos gratis de esta semana. Y la carne de hamburguesa, hoy termina el especial, está a 99 centavos el paquete. ¡Gracias! ¡Gracias!